Aquí estamos con nuestro queridísimo Diego Alejandro. Esperemos que se vea. Aquí estamos desde las montañas de Bogotá. Hermoso paisaje para un hermoso día y una hermosa tarde. Aquí componiendo estamos en una clase de composición musical. La música es de Diego Alejandro y la letra es de Ricardo García Sánchez. Y dice. La música es de Diego Alejandro y la letra es de Ricardo García Sánchez. La música es de Diego Alejandro y la letra es de Ricardo García Sánchez. Y dice. La música es de Diego Alejandro y la letra es de Ricardo García Sánchez. Te veo en mi ventana, en su ti cada momento Y sueño contigo Insisto en el ascensor, quizá de pronto te vea De lo que estoy seguro nena, es que tú estás en mi corazón Ay, que tú estás en mi corazón Ay, que tú estás en mi corazón Ay, como te pienso nena, desde mi ventana nena Cada vez te veo linda, nena Adornando este paisaje, nena Tú eres para mí, mi nena Ay, tú eres para mí, mi nena Bravo, muy bien El monstruo, aquí está el hombre de la música Y de la letra Ricardo Gracías Diego Alejandro El dúo perfecto en esta tarde Nenas Adiós Adiós